Música Pecura hablemos de ti Como han pasado los años Lo mío casi no importa Porque en mí nada ha cambiado Pero lo tuyo es distinto Ahora manejas tu carro Se nota tu buen pasar Como me duele aceptarlo El destino sin querer Nos puso en el mismo lado Donde fue aquel primer beso Nuestro escondite sagrado Pero el pasado pisado Cada cual es por su lado Mejor hablemos de ti El destino sin querer Nos puso en el mismo lado Donde fue aquel primer beso Nuestro escondite sagrado Pero el pasado pisado Cada cual es por su lado Mejor hablemos de ti Y este es el sonido De instinto Música Música Que tus sueños Que tus sueños eran muy caros Yo nunca te los daría Tú no te los daría Tú lo talicia buscar Eso te ve a simple vista El destino sin querer Nos puso en el mismo lado Nos puso en el mismo lado Nos puso en el mismo lado Donde fue aquel primer beso Nuestro escondite sagrado Pero el pasado pisado Nuestro escondite sagrado Pero el pasado pisado Cada cual es por su lado Mejor hablemos de ti Música Amor Pero el pasado pisado Cada cual es por su lado Mejor hablemos de ti Adiós Música 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 Música